Descubre los 4 productos imprescindibles de Glitter Girls. Me encanta la muñeca Cicely con accesorios de cumpleaños. Es una muñeca muy linda y detallada, con un vestido brillante y una corona de cumpleaños divertida. Además, los accesorios son muy realistas y completan perfectamente el look de fiesta. La calidad del juguete es excelente y se nota en cada detalle. A mi hija le encanta jugar con ella y planear fiestas de cumpleaños imaginarias. Definitivamente recomiendo esta muñeca para cualquier niña que le guste jugar a ser anfitriona de fiestas y tener un momento divertido. Me encantó la muñeca Glitter Girls Harinia de 14 pulgadas. Las piezas y accesorios adicionales que vienen con la muñeca son increíbles, y sin duda añaden un toque extra de diversión para jugar. Los colores brillantes y la atención al detalle en la ropa, y los accesorios hacen que la muñeca sea aún más encantadora. La calidad de la construcción es excelente y la muñeca se siente resistente. Definitivamente recomendaría esta muñeca para cualquier niña que disfrute de un buen juguete de moda. Me encantó el Glitter Girls Shopping Cart Accessory Set. Es perfecto para niños que les encanta jugar a las tiendas y supermercados. Este set es muy completo, viene con una canasta, comida de juguete, caja registradora y dinero. Todos los accesorios tienen un acabado brillante y están muy bien detallados. El tamaño del carrito es perfecto para los niños pequeños y es muy fácil de manejar. Mi hijo se divierte mucho jugando con este set y lo recomiendo completamente. Además, el precio es muy accesible para todo lo que incluye. Este vestido de Glitter Girls es impresionante. Lo compré para mi muñeca de 14 pulgadas y le queda perfecto. La combinación de colores es preciosa, y el brillo hace que mi muñeca destaque entre las demás. Además, el vestido viene con accesorios a juego, lo que lo hace aún más adorable. La tela es de buena calidad y se ajusta bien en la muñeca. Definitivamente recomendaría este vestido a cualquier niña que quiera algo especial para sus muñecas. En resumen, este vestido es simplemente fabuloso. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.